Y ahora vamos a hablar del choque de trenes en la zona de Palermo, ocurrido la semana pasada. Un accidente, yo diría, con suerte. ¿Por qué? Porque no hubo personas fallecidas. Pero sí hubo alrededor de 90 heridos, de los cuales algunos estuvieron bastante, bastante graves. La investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, también del fiscal federal Carlos Rivo, los que eran los que estaban de turnos. Todos inmediatamente ordenaron la realización de varias medidas de prueba, pericias, allanamientos, secuestros de documentación, videos. Hubo declaraciones testimoniales, fundamentalmente, de las víctimas. Se sospecha, en principio, que se trató de un fallo en la señalización, producto de un error humano. Y ahora intentan determinar si fue un estrago culposo, un estrago doloso. Es decir, si fue intencional o se trató de una negligencia lo que provocó este hecho. Vamos a hablar con una persona que de esto tiene mucha experiencia. Él era el presidente de FABAT, familiares víctimas de accidentes de tránsito. Intervino en la tragedia de once, fue el principal querellante en esa investigación. Y ahora también se presentó en esta causa, representando a varias de las víctimas. Vamos a hablar con el doctor Gregorio Jorge Dalbón, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Muy bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y la pregunta es, ¿es solo estrago culposo o doloso, o también habría que incorporar en la investigación como imputados a, no sé, a los responsables de la empresa, a los funcionarios de la línea San Martín? ¿Cómo es el tema, doctor? Bueno, a priori es muy reciente, muy reciente el hecho del 10 de mayo, es decir, habría que hacer lo que está haciendo el Colini, analizar bien todo lo que materialmente es posible analizar. Aquí recordemos que los nuevos trenes corrían con cámaras, hay cámaras dentro y fuera de la cabina. Tenemos bastante material para poder investigar de qué estamos hablando, si de un estado culposo, si también se pueden sumar, como se sumaron en once, responsabilidades de los funcionarios públicos, en virtud de que, si bien, como usted dijo al iniciar la entrevista, es cierto que había una falta de cables que dañaba la señalización, es decir, los motormans tenían que manejarse directamente a través de los banderilleros o de personal que les decía, pasa, pasa, los señales a peligro. Y eso realmente es la cuenta de una desfinanciación que posiblemente, como en la tragedia de once se investigó a funcionarios públicos, en este caso creo que el Secretario de Transporte, Franco Moneta, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, deberían estar, por lo menos, informados de qué hicieron con las partidas que realmente necesitaba ese tren para correr con seguridad. Sobre todo porque se tenía en cuenta que, por ejemplo, el robo de cables ya se sabía desde hacía diez días, ¿no? Eso es clave, exacto. Eso es clave, valga la redundancia, el tema de que se sabía de que había un memo que se le había comunicado por parte del Secretario de Transporte al Ministro de Hacienda, Luis Caputo. Y él tenía el memo, bueno, dentro de las expectativas de mandar partidas y con el tema de lo que está haciendo este gobierno, en principio sin politizarlo, ¿no? Pero con el tema de buscar el déficit cero, algunas partidas no las llevan, no solamente en trenes, sino en muchas otras actividades del Estado. En este caso, se prueba que por falta de dinero, de capacitación económica, de hecho tuvo relación y tendrán que pagar, inclusive no solo por el estrado, sino por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Claro, claro. Doctor, de acuerdo a su experiencia, que de este tema es mucho, usted sabe que la semana pasada justo hablábamos con otro letrado, con el doctor Fragueiro Frías, que también participó en Trenes 11, pero del lado contrario, digamos, él representaba a los sirguilianos, pero bueno, que también nos dio su opinión sobre el tema. Y bueno, la pregunta es, ¿quiénes pueden, por ejemplo, reclamar resarcimiento en esto? Por ejemplo, aquellas personas que viajaban en el tren y no pagaron pasaje, ¿pueden pedir, hacer algún reclamo civil por daños y perjuicios? ¿Pueden cuestionar o presentarse como querellantes en esta investigación o no? En principio, lo más serio, que es lo que hacemos nosotros, es presentar primero, primero obviamente, delimitar responsabilidades penales para ver después cuál responsabilidad civil va a aparecer. Pero lo que nosotros, por lo menos nuestro estudio hace, nosotros tomamos personas que tengan la sube, digamos, con el canal y con la recepción de que ese día subieron al tren, o personas que han sido trasladadas por el examen y están anotadas en el examen o que han ingresado al hospital. Si nosotros, viene una persona y nos dice que estuvo en el tren, pero no tenemos ni el comprobante de sube, ni la entrada al hospital, ni el traslado del examen, no lo tomamos. De todas maneras, la pregunta que usted hace, si hubo una persona que se coló en el tren y realmente sufrió lesiones, por supuesto que puede hacer un daño sin perjuicio. Una cosa es las lesiones que ha sufrido y las acciones que tiene a través de esas lesiones, y otra cosa es colarse en el subte o en el tren. Además de los funcionarios que ustedes cuestionan, el tema de los maquinistas y los señaleros, que en principio, allegados a la fiscalía, me contaban que estaban en la mira, ¿usted piensa que tiene que haber alguien más? Sí, 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 tiene que estar el presidente de Trenes Argentinos, el gerente de la línea San Martín, el gerente técnico operativo de la línea San Martín, el control trenes, que es el que está, es un funcionario de Trenes Argentinos que está visualizando la pantalla y cuando ve que en una misma línea de tren hay un tren estático, tiene que dar orden de que ese tren frene a través de la radio. Después tiene también responsabilidad el motorman, los señaleros, y claro, toda la parte operativa de lo que son trenes argentinos. ¿Por qué? Porque en definitiva, por más que haya de financiamiento del Estado, sea el Estado de este presidente o de cualquier otro, porque en las tragedias no hay que politizar el tema, lo importante es saber que un profesional, sea motorman, sea capitán de un avión, de un barco, o taxista, o colectivero, por más que le digan, no, tenés que subir igual, porque no fichamos, no puede hacerlo, porque bajo ningún punto de vista un profesional del transporte público puede poner en riesgo el transporte público, o a la redundancia, es decir, los ciudadanos utilizan esa vía de traslado. Entonces, si ven que no hay señalización, lo que debió haber hecho el motorman era no trasladar a las personas, porque la única posibilidad de trasladar a las personas fue la seguridad mínima adecuada para poder hacerlo. Doctor, el domingo pasado, justamente también hablando con el doctor Fragueiro Friga, él me comentaba y me recordaba que el doctor Rívolo conocía de este métier, porque si bien no había investigado en Trenes 11, sí había investigado la tragedia del APA. Esto de que usted haya participado en la tragedia de 11, ¿le da experiencia para manejarse mucho mejor en esta nueva investigación? ¿Y qué le dice su experiencia? ¿Se va a poder llegar al fondo de la cuestión? ¿Tardará mucho? ¿Tardará poco? Porque Trenes 11 fue casi un juicio ejemplar, ¿no? Sí, para los que les gusta utilizar esa palabra, sí, para mí la justicia no debe ser ejemplar, pero fue un juicio que se investigó a fondo, y nosotros teníamos la experiencia desde el Héctor de Flores, estuvimos en esa tragedia, no sé si usted recuerda cuando se metió el colectivo de la línea 92, y el tren nos atropelló, estuvimos en 11, estuvimos en Castelar, en 11.2. Sí, el reglamento técnico, interno técnico operativo, prácticamente lo conocemos de memoria, que es el reglamento por el cual se trasladan los trenes, tenemos experiencia, en definitiva, de los diferentes tribunales que han brindado la jurisprudencia entre funcionarios públicos y entre técnicos operativos de la línea C al Sarmiento, como fue en 11, o sea el San Martín, como en este caso, sí, experiencia tenemos, pero determinadas cuestiones las van a decidir los peritos, porque los peritos son las personas que son los auxiliados de la justicia que nos van a dar a los abogados y al juez la posibilidad amplia de poder definir las responsabilidades en un requerimiento futuro de debación a juicio para que en un juicio oral se puedan delimitar las responsabilidades y que cada uno, si tiene que pagar, porque todos tienen persuasión de inocencia, y cada uno tiene que pagar, para que cada uno pague la cuenta que le corresponde. ¿El recercimiento económico se reclama al finalizar el juicio penal? Nosotros lo hacemos así, nosotros lo hacemos así. Hay otros abogados que inician el juicio civil y el juicio penal a la misma vez, porque realmente el juicio civil ya está, pero a nosotros no nos gusta dar puntadas similes, es decir, nosotros queremos directamente esperar, tener delimitada mínimamente la responsabilidad. Si tenemos a ciencia cierta que las responsabilidades van a ser operativas, y bueno, haremos que de todas maneras, Marcelo, sepa usted que esto es un juicio contra el Estado, más que nada, ¿no? Claro, claro. Doctor Gregorio Jorge Hidalgo, presidente de FABAD, familiares víctimas de accidentes de tránsito, siempre es un gusto charlar con usted, tan claro como siempre. Gracias por estos minutos a testimonios judiciales, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo, un abrazo grande. Gracias.